La U sabe muy bien, la U es mucho más que un club de fútbol, es un mito que nos ha hecho vibrar a lo largo de los años con sus victorias, con su garra, con su fútbol. Y este sentimiento no para de alentarte, ando como un loco cantando por las calles, no se disimula, contigo hasta el final. Mi corazón, al fin y al norte de cada rincón, pintaste tus colores en mi amor, volví a tu voz en mi voz. Y es que sin ti, me faltaría un motivo, no podría vivir, no tendría esperanza, no podría seguir, contigo hasta el final. Y este sentimiento no para de alentarte, ando como un loco cantando por las calles, no se disimula, contigo hasta el final. Y este sentimiento no para de alentarte, ando como un loco cantando por las calles, no se disimula. Y este sentimiento no para de alentarte, ando como un loco cantando por las calles. No se disimula. Y este sentimiento no para de alentarte, no se disimula. No se disimula. No se disimula. Y este sentimiento no para de alentarte, no se disimula. No se disimula. Corren los jugadores, los dirigentes, irá un campeón nacional y el delirio de todos sus hinchas.